No, eso no es, eso es, no es, yo creo que eso no queda en Bridgeport. Es el Chelto, es el Chelto. Sí. No. Milford o fuera el otro, este. Bridgeport, Stanford. Stanford, Stanford hay un de esos que alquilan mucho caro en el hotel, yo lo alquilaba ahí. Y Mouse lo alquilaba ahí. And Bridgeport, Avenida Milford, car rental. Yeah. Y Mouse. Yes. 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 And? Yes. 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 Adiós. Adiós. Tenías que preguntarle a Charlie. Tenías que preguntarle a Charlie. Sí. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Mira que me llevo al cuarto del aire estos días. A Alicia. A este también. Mira están jugando los dos. Mira. Adiós. Adiós. Mira. 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 Mira, eres bueno. Mamá. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Dónde estás? Bueno, pues si lo cojo en brief, pues sería el viernes, ¿verdad? Por la mañana, como a las 3 de la mañana. ¿Como a las 8 de la mañana? Depende de cómo dormimos nosotros. ¿Y tú? ¿Que tienes un bebé? ¿Que tienes un bebé? Bueno, sí, puedes sacarlo cuando tú quieras. O las 9. No, no, me lleven allí, yo voy temprano. Sí, yo te llevo. Y en lo que yo te llevo, ellos despiertan, ¿tú sabes? ¿Pero tú tienes un bebé aquí ya? ¿Como el de Charlie? No, yo llevo el de Charlie, o de Georgie, o de Manuel. Es que Charlie, Charlie no quiere que venga aquí el bebé. O de Manuel. El reino no puede quitar el bebé. No, que si dice que te operaban de colación, no te dejan. Es más, en mi corporeal me dijo, que él no podía viajar todavía. ¿Mamá? ¿Mamá, te gustó? Vamos a mandar el bebé. ¿Qué? Me he echado la pata... ¡Ale, ayer, ayer, ayer! ¡Ahí se la va allí, que bueno! Mira, va allí el Cucu Cucu. ¿Qué fue Harry? ¿Qué fue Harry? ¿Qué fue Harry? ¿Qué fue Harry? ¿Cu-cu? Cucu Cucu. Amleta el Cucu Cucu. ¿Quién se va a plantar porque no se puede ver allí? ¿Verdad? ¿O hace un megoyito? Aquí. Jugar y decirte. Quiero compartiendo, siempre, por lo menos pude la semana. A que ellos se compartan con todos los niños. ¿Se acuerda que se va a ser la otra? ¿Está bien? Sí. ¡A mí una tía que estoy entrenando! ¡Mas que cosas son copas, mía! ¡Mamina compró! ¡Yee! ¡Mira! ¡Mira aquel! ¡Señora Cucupla! ¡Anda está Cucupla! ¡Mira, lo tengo que cambiar! ¡Ella dijo que lo cambiara, por favor! ¡Cambia, brotana! ¡Dale, camina! ¡Mama, cambiémelo! ¡Muy! ¡Mira, Isana hizo pantalones, sin y todo! ¡Ay! ¡También lo compró la huella! ¡Ay, qué bello! ¡Sin loco cabete! ¡Sí! ¡Wow! ¡Programa! ¡No guardo dos cosas, porque yo no trabajo con él!